Y regresamos a nuestro país, a nuestra ciudad capital, específicamente al Teatro Catia. Allí el día de hoy se realiza la rueda de prensa para dar detalles sobre el Festival de Teatro de Caracas 2013. Actividad que impulsa el gobierno nacional para rescatar la cultura y las artes escénicas en la ciudad. Ya vemos en nuestras pantallas al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Alcalde, adelante. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí, en este bello Teatro Catia, recuperado por la Revolución Venezolana, recuperado por el gobierno del hombre que más ha hecho por el alimento espiritual del pueblo de Venezuela, Hugo Chávez. Afortunadamente, acompañado también por personas que han puesto toda su vida en el desarrollo de la actividad cultural y de la dramaturgia en Venezuela para anunciar absoluta y completamente complacido el inicio del segundo Festival de Teatro de Caracas que arranca con todos los hierros el día de mañana. Estamos aquí con nuestra Francis Rueda, de nuestras primeras actrices del teatro y de la televisión venezolana, con el director y amigo Ibrahim Guerra, que tanto colaboró y ayudó en los festivales de teatro del pasado y específicamente en el primer Festival de Teatro de Caracas del año 2011. Me acompaña Humberto, amigo y hermano, viceministro del Poder Popular para la Cultura, mi hermana del alma, Jacqueline Faría, jefa del gobierno del Distrito Capital, Néstor Caballero, hombre que puso toda su vida y su empeño en el desarrollo del teatro venezolano, y nuestra primera y gran actriz, Dilia Huaycarán, que está con nosotros el día de hoy en el anuncio del segundo Festival de Teatro de Caracas. Les agradecemos profundamente la presencia de los medios de comunicación y realmente estamos felices de que toda Caracas se vista de alegría, de que toda Caracas se vista de teatro, de que toda Caracas se vista de la fantasía, del sueño, como ocurrirá a partir de mañana y por las siguientes dos semanas. Es el más grande y ambicioso Festival de Teatro donde se va a mostrar. En el pasado se creía que el teatro venezolano no concitaba ningún tipo de atractivo, se prefería muchas veces realizar festivales internacionales y se relegaban los festivales nacionales. Solamente cinco festivales nacionales se han hecho en toda la historia del teatro venezolano y ninguno como este que inicia el día de mañana. Más de 150 agrupaciones teatrales de todo el país, 320 presentaciones en sala, 100 actividades, ya vemos así, extra presentaciones de obras, donde tendremos talleres, tendremos conversatorios, tendremos simposios, tendremos exposiciones en absolutamente todas las 22 parroquias de Caracas. Al mismo tiempo, contamos con Ciudad Teatro, la Plaza Diego Ibarra, recuperada por la revolución, recuperada por el gobierno de Hugo Chávez, será la sede de Ciudad Teatro, donde estaremos vendiendo entradas, vendiendo souvenirs, compartiendo. Allí se realizarán la mayor parte de los talleres, de los simposios. Tenemos más de 50 conciertos para que la gente salga de la obra de teatro de su preferencia en las más de 26 salas, la gran mayoría de ellas recuperadas por la revolución venezolana, como este Teatro Catia, como el Teatro Principal, como el Cine Aquiles Nazoa, el Teatro Nacional, el Teatro Municipal, el Teatro Teresa Carreño, el Teatro Simón Rodríguez, la Sala Rajatabla de Unearte, el Teatro San Martín, el Teatro Cristo Rey del 23 de Enero, el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Todas las salas de teatro, las que hemos venido recuperando con tanta fuerza y con tanto hinco por la acción del gobierno revolucionario, se ponen a disposición del pueblo de Caracas y del pueblo de Venezuela para este segundo festival de teatro de Caracas. Todos, independientemente del planteamiento ideológico, del planteamiento político que puedan tener los cultores del teatro venezolano, independientemente de cual ellos sean, participarán en el Festival de Teatro de Caracas. Lo mejor, lo más intenso, lo más graneado del teatro venezolano se presenta a partir de mañana. La entrada tiene un costo realmente simbólico para que todas y todos puedan acceder a este festival de teatro a la obra de su preferencia. Solamente queremos señalar, como una comparación afortunada, que en la edición pasada del primer festival, que fue exitosísima y en el que participaron más de 700.000 personas en las presentaciones de las obras de teatro, en las actividades extraobras, en los conciertos de Ciudad Caracas, el primer día de preventa de las entradas, logramos vender 500 entradas en las taquillas dispuestas para tal fin. Y el primer día de esta segunda edición, pues ya vendimos 9.000 entradas solamente el primer día de preventa. Ha sido una verdadera explosión de regocijo, explosión de emoción, la que se ha expresado por el pueblo de Caracas con esta segunda edición. Y a hoy, en las taquillas que tenemos en la Plaza Diego Ibarra y en el Teatro Teresa Carreño, más de 32.000 entradas ya han sido vendidas en la preventa. Así que mañana comienza la fiesta de todos, mañana comienza la fiesta de la alegría. A las 5 de la tarde en el Teatro Municipal arrancamos este segundo festival de teatro de Caracas. Mi milazo nos deleitará por la obra de teatro El Último Amante y los esperamos a todas y a todos aquí, en la fiesta de todos, en la fiesta de la alegría, en la fiesta de la ternura, que sabemos se convertirá en el segundo festival de teatro de Caracas. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta es de la televisión quinta y de la televisión. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Yo no puedo darme esto, caballero, para darme su opinión, referente entonces a todos los escuazos que ha hecho el gobierno regional, el gobierno de los que usted preside, la leysta del gobierno de Caracas, e impulsar la voluntud a través de esos espacios recuperados y en la garantía de esos esparcimientos de la recreación y el impuesto cultural de los propuestos. Este es el mismoestry. ¿Qué quiero? Yo pienso que, como dicen los reformistas, la alcaldía de Caracas es la única alcaldía que tiene una ventaja comparativa, porque tiene dos directores de cultura. Yo pienso que un teatro es más que un teatro, porque en él confluyen, tres de las instituciones fundamentales de nuestra democracia. El teatro es una iglesia, es una biblioteca y también es una asamblea. Es una iglesia porque todos los que van a presenciar una obra de teatro dejan sus creencias religiosas para estar sentado allí y creer en esa religión del teatro y pensar que todo lo que está sucediendo ahí es verdad. Pero también es una biblioteca porque a través del teatro podemos dialogar con el pasado, con la época isabelina, con Molière, con la Guerra Federal, con Rengifo, y darnos cuenta de dónde venimos, cómo somos y hacia dónde vamos. En el teatro está toda la biblioteca del conocimiento del mundo a través de la humanidad, a través de la pasión. Pero también, y mucho más importante, el teatro es una asamblea. Porque una vez terminada la función, uno sale de allí y discute y conversa con las otras personas y está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que acaba de ver. Entonces es una asamblea de pie, una asamblea ciudadana. Este festival es más que un festival, porque escuchando que son 150 agrupaciones, 360 funciones, este festival está inaugurando entonces 360 iglesias, 360 bibliotecas y 360 asambleas del pueblo. Rueda de prensa que se lleva a cabo por el segundo festival de teatro que se llevará a cabo en nuestra ciudad capital a partir del día de mañana, recordemos, en las 22 parroquias de nuestra ciudad capital, 26 salas estarán dispuestas, más de 50 conciertos. Si usted desea ir a una de las obras de teatro, las entradas se están vendiendo en este momento en la Plaza Diego Ibarra y en las taquillas del Teatro Teresa Carreño.